y hola gente cómo están espero que se encuentren súper bien cracks bienvenidos a más para el canal gente y bueno gente el día de hoy les traigo aquí un vídeo informativo de la actualización de free fire que ya se puede actualizar el juego de free fire cracks pero hay algo que muchos están preguntando de que del mismo juego aún no se puede actualizar y es que esto es lo que está pasando cracks lo que está pasando es lo siguiente pero antes crack te quiero decir que me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal estamos a muy pocos cracks a muy pocos estamos muy cerca de llegar a los 1700 así que vamos por esa meta además crack para que no te pierdas ningún vídeo informativo como este y bueno gente muchos están preguntando de que ya se puede actualizar free fire pero no puedes entrar desde el juego y todo eso así que cracks lo que pasó es muy fácil muy sencillo hasta ahora el mantenimiento aún sigue ya que el mantenimiento prácticamente recién comenzó así que puedes actualizar a free fire desde play store normal te entras a tu celular del mismo play store pero play store o google play como le quieran llamar pero no vas a poder entrar al juego porque aún falta el mantenimiento aún sigue hasta el día siguiente así que cracks ustedes pueden actualizar y todo eso para ir avanzando para ganar tiempo pero el mantenimiento aún sigue el juego y no van a poder entrar hasta el día de mañana así que ya saben gente esto fue todo del eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido así que si están preocupados por eso no pasa nada ya que siempre suelen pasar errores y todo eso así que crack crack así que por eso suscríbete al canal para que cada vez que pasen errores así yo voy a estar subiendo vídeos informativos para que te quites las dudas cracks así que ya sabes para que si tienes alguna duda y todo eso de free fire solamente suscríbete al canal que yo voy a estar subiendo vídeos informativos cada vez que pasen estos errores ya que en la actualización siempre van a estar pasando errores probablemente en la mañana probablemente el día de mañana también alga este o sea probablemente el día de mañana sucedan algunos errores de que no se pueda actualizar y todo eso ya que en las actualizaciones siempre fallan los sistemas y eso así que ya saben gente voy a estar subiendo vídeos informativos así que suscríbase para que no se lo pierdan y ahora si crea que si nada más que si nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y adiós gente chau chau bueno si te gustó dale like suscribite y toca todos los botones y darle producto jajajaja 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 jajajaja